A consecuencia del mundo seré, en los ojos se encuentran tu ángel Sofreé, y son besos que me doy Y la mañana te sube y corté, mirando lejos la sombra a bailar Ese día, la vecina de mi llana Un universo confira en mi piel, la terrupción ríos del grupo de harén Me rotando en un barco de madera, una lágrima besa a partir La guitarra está cambiando, es el día que nace en el corazón Que te cuento a ella la venía, y mejor a mí no va a volver Es la luna, en su barco se hace mujer En tus ojos me dejen de ver, que es la luna, la gente y ayer Es el agua, por la parte de tu piel Me rotando en un barco de madera, una lágrima besa a partir La guitarra saca mi alma, es el día que nace en el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!